Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodor Etería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Claudia Ximbao Pardo está en la oportunidad invaluable de demostrar su grandeza. Nada menos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, contrario de todo lo actuado, manipulado y ejecutado por la Fiscalía General de Justicia de la misma capital de la República, entonces a cargo de Ernestina Godoy, en contra del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, decretó sobreseguimiento a la causa principal del delito, entre comillas, retardo a la justicia, que llevó a la detención y prisión de casi tres meses en la cárcel de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, y a inventarle otros dos delitos ya desechados por el procedimiento del amparo. La decisión, limpia y de acuerdo a derecho del Tribunal de la Ciudad de México, desde luego que sienta un precedente invaluable a favor de los inocentes a quienes se le fabrican delitos por razones políticas, económicas y polvulgares vencanzas de toda índole. Este asunto de la manipulación criminal de la justicia, entre comillas, cobra especial relevancia porque involucraron, así lo queremos expresar, a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora candidata a la presidencia de la República por la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbao Pardo, quien en repetidas ocasiones se lanzó en contra del fiscal Carmona Gándara. En una caballerosa y amable declaración del abogado defensor del fiscal morelense, el abogado Gabriel Regino García manifiesta que las declaraciones de la ahora candidata presidencial obedecen a malas y perversas informaciones que sus subalternos y sobre todo la fiscal Godoy le dieron como ciertas. Después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consideramos que Claudia Sheinbao Pardo debe demostrar su grandeza en todos sentidos, no ofrecer disculpas, solo aceptar que fue sorprendida por la que fuera fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy, quien no fue ratificada por el Legislativo de la Ciudad de México y demás colaboradores que la traicionaron. El amparo decretado al fiscal de Morelos prohíbe al Poder Judicial de la Ciudad de México cualquier investigación en su contra por el caso de Aradna Fernández ante la inexistencia del delito de retardo de justicia que le imputó la Fiscalía Capitalina. Como se recordará, el pasado 4 de noviembre de 2022, y con apoyo en los dictámenes periciales que establecieron la pérdida de la vida por el fenómeno de broncoaspiración, el titular de la Fiscalía de Morelos convocó a una conferencia de medios para dar a conocer dichos resultados. Sin embargo, con motivo de intereses políticos y una manipulación ilícita de la investigación, la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la detención de dicho fiscal, generándole posteriormente dos acusaciones más, como todas las anteriores, han sido ya superadas gracias a los amparos obtenidos. El sobreseguimiento de la causa principal, dictada el día de hoy, demuestra de manera contundente y refutable que el titular de la Fiscalía de Morelos, don Uriel Carbón Agándara, jamás cometió delito alguno, que jamás encubrió ningún feminicismo, y que todo obedeció a una desafortunada intención de carácter netamente político. Definitivo, sin marginar los daños causados, es una honesta, elocuente y precedente resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que confirma la libertad absoluta del servidor público, Uriel Carbón Agándara. Y por cierto, queda en manos de su defensa la realización de acciones en contra de todos quienes participaron en la utilización de las agencias de justicia de forma delictiva. Claudia Chimbaupardo está en la oportunidad invaluable de demostrar su grandeza. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave.